Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Lamborghini Countach 2022 y como dice aquí el título, regresa al mito. Bueno, como sabemos, la anunciada versión del Countach de este siglo XXI ya es una realidad que, como sabemos, regresa por su 50 aniversario con un inédito formato híbrido y un diseño bastante llamativo. Y bueno, hablemos de aquello. Bueno, luego de 50 años de su estreno, el Lamborghini Countach está listo para volver a la realidad. Lo hace con una, lo va a hacer con una mecánica híbrida que está basada en el modelo Lamborghini Cian. Bueno, ya debutó de manera oficial en la nueva versión 2021 de la Monterrey Car Week con un diseño inspirado en el vehículo original. Bueno, como sabemos, el Lamborghini Countach original que debutó como concept car en el año 1971 para aquella versión del salón del automóvil de Ginebra causó buenas sensaciones y de hecho, a lo largo de estos años se convirtió en un coche mítico para la marca italiana a la altura de otra leyenda de la casa automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Cata Boloñese. Este año precisamente se cumplen 50 años de aquel nacimiento y uno de los automóviles que dio forma a la definición de supercar y que de mejor manera había de celebrar un aniversario bastante especial que con una resurrección, entre comillas, de un coche tan de moda últimamente, tanto en el segmento de los superdeportivos como por ejemplo el Bugatti 110 o como en los automóviles más pequeños. Bueno, y es que finalmente luego de varios intentos que apuntaban esta posibilidad, Lamborghini confirmaba a través de su cuenta oficial en la red social Twitter con un video teaser que dura apenas 20 segundos, dos que Lamborghini Countach vuelve en pleno siglo XXI apuntando a un estreno inminente que ya tuvo lugar con motivo de la versión 2021 de la Monterey Car Week. Las imágenes muestran un coche que recoge la línea 70 del modelo original sobre lo que parece ser la base del modelo Lamborghini Sian con una silueta mucho más limpia que la de los coches Lambos más recientes que posee los principales rasgos del clásico coche supercar como por ejemplo su rostro con faros y toma de aire rectangulares, la gran entrada de aire con forma de triángulo detrás de la puerta del conductor y la branquia detrás de sus ventanillas y una espectacular saga que adapta al siglo XXI la parte posterior del Countach con un giganteco difusor y sus dos pares de salida de escape con aspecto tradicional hasta sus llantas de 20 pulgadas en el eje frontal y de 21 en el posterior que forman 5 círculos recuerdan a la de los coches clásicos Lamborghini solamente los pilotos posteriores que se toman algo más de licencia respecto al vehículo original con un aspecto muy similar al del modelo Sian. Bueno, Lamborghini pone a disposición de los compradores de este automóvil una amplia gama de colores exteriores Heritage que poseen el icónico Impact White, el Yellow y Verde Medio. Estas tonalidades se complementan con otras novedosas más contemporáneas como el gris, el azul y el púrpura. En cuanto a la sección interior existen cuatro configuraciones disponibles monocolor o bicolor o en una selección de cinco colores para la moqueta, el techo y las costuras. La automotriz italiana dice que el habitáculo se inspira en el diseño del modelo Contax original adaptado a un vehículo moderno destaca un cuero clásico y lujoso con costuras geométricas ya sea en los asientos exclusivos de este vehículo como el tablero de instrumentos y otros detalles en cuadrado que hacen referencia al estilo atrevido y al optimismo del diseño y la tecnología de los años 1970. Una pantalla táctil central de 8,4 pulgadas exclusiva de este LPI 804 permite gestionar los controles del automóvil incluida la conectividad y el Apple CarPlay. También posee el botón exclusivo Style que al pulsarlo explica la filosofía y seño del Contax a su privilegiado dueño. Bueno, y no es casualidad porque al igual que el último coche superdeportivo electrificado Lamborghini este vehículo también va a ser híbrido. Como es costumbre, su denominación ya confirma los principales detalles acerca de su mecánica porque LPI significa longitudinales, posterior y híbrido, lo que significa que además de mantener la habitual configuración con motor central trasero en disposición longitudinal posterior, por primera vez señale una letra I que deja claro que su mecánica será híbrida. Un sistema por función que como también señala, la última parte de su nombre ofrece mucha potencia. Prácticamente toda la responsabilidad recae sobre un bloque tipo B6 de aspiración natural que tiene por sí mismo un total de 780 caballos aunque al combinarse con un profulsor eléctrico de 34 CV, la futurista en reinterpretación del Contax consigue una potencia máxima combinada de 814 CV. Toda esa energía es enviada a cada una de las cuatro ruedas de forma que este coche consigue alcanzar los 100 km por hora en tan solo 2,8 segundos los 200 lo alcanza en 8,6 y tiene como velocidad máxima 355 km por hora. Bueno, esto es lo que dice el presidente y CEO de automovil y Lamborghini, Stefan Wilkeman, cuyas palabras son estas. El Contax es un coche visionario, como lo fue su precursor, uno de los iconos automovilísticos más importantes. El Contax no solo refleja el principio de diseño e ingeniería Lamborghini, sino que representa nuestra filosofía de reinventar los límites, lograr lo inesperado y extraordinario y lo más importante ser materia para los sueños. El Contax LPI 804 rinde homenaje a este legado de Lamborghini sin ser retrospectivo. Imagina como el icónico Contax de los años 1970 y de los años 70 y 80 podría haber evolucionado hasta convertirse en un elitista superdeportivo de esta década. Mantiene la tradición de Lamborghini de mirar hacia adelante, de explorar nuevas vías de diseño de tecnología al tiempo que conmemora el ADN de nuestra marca. Este es un Lamborghini que expresa de forma innata el carácter imperecedero y emotivo de la marca, siempre inspirador y emocionante de ver, escuchar y sobre todo de conducir. Bueno, al principio se pensó que se trataría de una edición conmemorativa especial, tal vez una serie especial bastante limitada o incluso sería un show car de exposición para este mencionado evento, pero ya se sabe que el Lamborghini va a fabricar un total de 202 ejemplares de este legendario coche deportivo que causó sensación en los años 1980. Ese número no fue casualidad porque denota el nombre del proyecto interno LP212 utilizado durante el desarrollo del modelo original. Los primeros ejemplares van a llegar en el primer trimestre del año siguiente y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.